¿Qué tal televidentes de Aupan Televisión? Aquí estamos en este programa preferido por todos ustedes en Archivo. Para el día de hoy traemos recuerdos del año de 1997 cuando se hacía entrega del Centro de Producción y Formación para el Trabajo por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal de Andes. Bienvenidos, esto es En Archivo. Ana María Bustamante Calle. Olga Meri Calle Ortega. Liliana María Castañeda. El Quindez Jesús Galeano Montoya. Gómez Banegas. Correa. Sada. Virginia de Jesús Restrepo González. Carlos Fernando. Irmanelli. El Centro de Producción y Formación para el Trabajo, aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia como institución de educación no formal, confiere a Elizabeth Araque Agudelo el título de Técnica en Soldadura y Lámina, por razón de haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al programa de metalmecánica en la especialidad de soldadura y lámina. Firman Nolasco Humberto Gómez, Director del Centro, y Nolasco Arango Arango, Secretario de Educación Municipal. Gustavo Adolfo Escobar. Evelio Antonio Pulgarín Pulgarín. Robinson David Soto Pérez. Para todos los graduandos. El Centro de Producción y Formación para el Trabajo, confiere a los siguientes alumnos mención de honor y participación en las diferentes actividades institucionales. Entrega el premio del Dr. Ricardo Sierra de Conpenalto. Y a Elkin de Jesús Sánchez Arroyave. Por ser el alumno que más se caracterizó por su espíritu de superación. El Camino Reyes. El Kamino Reyes. El Camino Reyes, alhorizó por su primations. El Camino Reyes. El Camilo Reyes. El Frito Rodríguez. El Camino Reyes... Señor Nolasco Gómez, coordinador Señora Patricia Serna, coordinadora con Fenalco Andes Profesores Señorita María Eugenia Santos, trabajadora social con Fenalco Señoras y señores Hoy comienza para nosotros una nueva etapa de nuestra vida Con la satisfacción del deber cumplido De haber adquirido nuevos conocimientos Pero que todo no debe quedar ahí Porque mañana que no estaremos aquí Donde los profesores eran nuestras guías Debemos continuar creciendo Y para lograrlo debemos buscarlo en buenos libros Que complementen lo que hasta hoy aprendimos En la Biblia, en conferencias sobre el éxito personal y profesional En tratados de moral y ética profesional En consejos de amigos, en poesías, en canciones Así pues es imprescindible leer mucho Documentarse para continuar desarrollando lo que hasta hoy hemos logrado Debemos integrar la lectura como la filosofía de vida Porque estudiando seremos hombres de éxito Y el verdadero hombre de éxito aprende antes de enseñar Observa antes de actuar Escucha antes de actuar Y obedece las señales que Dios le brinda para entregar a los demás lo que a él le ha sido dado Ya hemos adquirido nuevos conocimientos Que nos engrandecen personal y profesionalmente Y que debemos transmitirlo a las generaciones que vienen Porque hay gente muy profunda Que no dice cuánto sabe porque espera que sus secretos lo transformen primero en algo superior Pero no importa que aún no hayas comprobado la eficacia de sus teorías Porque nunca lo lograrás hasta que lo compartas Es una especie de broche de oro que sólo muestra su brillo Cuando se exteriorizan los nobles ideales No debes enseñar con altivez Ya que debemos cuidarnos de convertirnos en charlatanes o en presumidos Y el conocimiento se recibe con humildad Porque los grandes tesoros que no se comparten Se vuelven agua estancada Que en poco tiempo se descompone Y hace daño a quien la tiene Debemos agradecer a nuestros familiares Que de una u otra forma ayudaron Para que pudiéramos tener la oportunidad de ser cada día mejores Ya que esto nos enaltece tanto a nosotros como a los que nos rodean Además debemos dar agradecimientos a nuestros profesores Por su dedicación y por compartir con nosotros sus conocimientos Agradecemos también de manera muy especial A todas aquellas personas que tuvieron que ver con la creación del centro Ya que de él nos beneficiamos tanto a nosotros Que hoy nos estamos graduando Como a las próximas generaciones Ya que sin la creación del mismo Hoy no fuera posible la realización de dicho evento Por ello que Dios los bendiga Porque nos está dando lo mejor de un hombre Que un hombre puede poseer en su vida Es la educación y el conocimiento que se deriva de él A las nuevas generaciones que aprovechen cada momento Y cada enseñanza que el centro les pueda transmitir Ya que nos están dando la oportunidad de superarnos Tanto en el área personal como en lo profesional Dándonos una posibilidad a pesar de la crisis de desempleo Por la que atraviesa el país De tener otra opción de vida Otra opción en el campo laboral A todas aquellas que de una u otra forma colaboraron Para que nuestra graduación fuera posible Nuestros agradecimientos Quiero manifestarles la nostalgia que siento De saber que como grupo quizás sea la última vez que nos vemos Recuerda con alegría y sin rencor los momentos compartidos Terminar este proyecto no es llegar a la meta final Solo es una etapa importante para la consecución de muchas más Anímate a seguir adelante No te detengas y procura siempre la superación Ten siempre presente El éxito es de aquel que lucha con optimismo Que no flaquea ante situaciones difíciles En la segunda parte de este programa Vamos a ver lo que fue la condecoración Para las diferentes personalidades Que hicieron parte de este gran programa Como fue la participación del señor gobernador de Antioquia El doctor Álvaro Uribe Vélez Nuestro alcalde para el momento El doctor o el señor Jaime Arbeláer Restrepo Y otras personalidades que recibieron diferentes reconocimientos Por parte de las autoridades municipales Viernes 5 de diciembre de 1997 Por medio de la cual se reconoce el compromiso cívico Del doctor Ricardo Sierra Caro Y la empresa Confenalco En pro del desarrollo social del municipio de Andes El presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes En uso de atribuciones estatutuarias Y considerando Que la empresa Confenalco cumple este mes Cinco años de presencia en nuestro municipio Desarrollando su objeto social a lo largo y ancho de nuestra geografía Que dentro de su misión en nuestra ciudad Está hermosado un trabajo mancomunado con la Sociedad de Mejoras Públicas En la cual prima el fortalecimiento de las artes El civismo y la educación Que es deber de la Sociedad de Mejoras Públicas Resaltar la labor de todas aquellas personas y empresas Que como Ricardo Sierra Caro Y Confenalco Impulsan el desarrollo integral de nuestro pueblo Que en reunión del mes de noviembre pasado Presentó a consideración del pleno de la sociedad Otorgarles la condecoración mérito cívico Lo cual fue aprobado por unanimidad Resuelve Artículo primero Impóngase la condecoración mérito cívico De la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes Al doctor Ricardo Sierra Caro Y a Confenalco, Antioquia Artículo segundo Promueva ese reconocimiento público De la gestión en pro de nuestro municipio Que adelantan la empresa y el doctor Ricardo Artículo tercero Copia de esta resolución Envíese al Consejo Directivo de Confenalco, Antioquia Dado en Andes El viernes 5 de diciembre de 1997 Hernán Saldarraga, presidente Para el doctor Ricardo Sierra Es una sorpresa No le quisimos comunicar Porque sabíamos Que nuestros compromisos con la sociedad De pronto lo comprometían muchos Si les anunciábamos esto Que le habíamos conseguido Desde el mes de noviembre Por favor un aplauso Mientras ni ponemos las manos Resolución 005 Viernes 5 de diciembre de 1997 Por medio de la cual Se reconoce la labor social y cívica Del señor Jaime Arbelá de Restrepo Alcalde del municipio de Andes El presidente de la sociedad De mejoras públicas de Andes En uso de sus atribuciones Estatutuarias Y considerando Que el próximo 1 de enero De 1998 Hace dejación de su cargo De alcalde de la localidad El señor Jaime Arbelá de Restrepo Que ha sido su administración Un ejemplo de honestidad Rectitud y apoyo A los más desfavorecidos De nuestra ciudad Que su gestión de gobierno Ha sido interpretada Por la comunidad andina Como la entrega total A una causa Que no es otra Que el desarrollo armónico Y justo del pueblo andino Que es deber De la sociedad De mejoras públicas Interpretar el sentir ciudadano De gratitud Y respecto al señor Alcalde municipal Y su obra de gobierno Como ya lo han demostrado La medalla Club Kiwanis La medalla Club de Leones La medalla Del ejército nacional Que en reunión Del mes de noviembre pasado Presentó a consideración Del pleno de la sociedad Otorgarle la condecoración Mérito cívico Lo cual fue aprobado Por unanimidad Resuelve Impóngase la condecoración Mérito cívico De la sociedad De mejoras públicas De Andes Al señor Jaime Arbelá de Restrepo Alcalde del municipio De Andes Artículo segundo Promueva se reconoce Narco Honorable miembro Del consejo municipal Funcionarios Del gabinete Departamental Que nos acompaña Empleados De la administración Municipal Jóvenes Graduandos Amigos Amigas Quiero expresar En mi nombre En el del pueblo andino En el de la comunidad Educativa Nuestros más sinceros Agradecimientos Al servicio nacional De aprendizaje Sena Al doctor Ricardo Sierra Caro Director de Confenalco Antioquia A su maravilloso Equipo De funcionarios Patricia Paula María Eugenia Pilar Las comunicadoras Sociales Al doctor Calle Por ese permanente Acompaniento Que le ha permitido Al taller de producción Información para el trabajo Ocupar un puesto De vanguardia En el departamento De Antioquia Es la mejor manera De celebrar Los cinco años De presencia En nuestro municipio Felicitaciones El éxito Se ha logrado Por el amor Que por su trabajo Siente Don Horasco Gómez Coordinador del centro Por el sentido De pertenencia Y profesionalismo De sus instructores Por el deseo De superación De sus estudiantes Y por el apoyo De los padres De familia Gratitud A los funcionarios Departamentales Que nos brindaron Su apoyo Doctora Marta Lucía Villegas Secretaria Departamental De educación Doctora Esperanza Arboleda Doctor Luis Horacio Botero Doctor Iván Restrepo Gómez Gracias Honorable consejo Municipal Por su apoyo Y comprensión A la doctora Blanca Sánchez Y al doctor Alberto Álvarez Asesores del plan De desarrollo Municipal A licenciado Nelson Arango Secretario De educación Municipal Señor gobernador Cuando en el día De ayer Se me dijo Que el tiempo Era corto Que escogiera Una obra Para ser inaugurada Por usted Pensé El mejor Beneficiadero De carnes Del suroeste Para el sacrificio De más de 1100 reses Mensuales La primera Etapa Del colegio Marco Fidel Suárez En el barrio San Pedro La primera Etapa Del tallente Metalmecánica En el colegio Juan de Dios Uribe El mejor Laboratorio De física Y química Del suroeste Y sus regiones Vecinas Uno de los mejores Archivos Históricos De Antioquia Los puentes Las vías La obra De mayor proyección Social en el país Por sus características Como es la reubicación De 84 familias En las vueltas Del río El acueducto Multiberal Para 28 veredas 1400 familias Uno de los más grandes En América de Latina El auditorio Más hermoso De Antioquia Fuera del área Metropolitana La telefonía Rural de Tapartó La electrificación De las veredas La meseña Brazo seco La construcción De la carretera Buenos Aires Vallumbría La remodelación De la biblioteca Pública Gonzalo Arango Con sus módulos Electrónicos O la primera promoción De egresados Del taller de producción Y formación Para el trabajo No lo dudé El taller Porque impartir conocimiento A la inversión social Es la mayor inversión social Que puede hacerse Es reconocer La existencia De ese Dios grande Que nos ha creado A imagen y semejanza Porque las obras Enumeradas anteriormente Podrán ser reconocidas Por usted En el futuro Pero a este primer grupo De egresados Solo existe la oportunidad En el día de hoy Señor gobernador La semilla Por usted sembrada Ha germinado El trigo Ha dado su fruto El pan dorado Está fuera del horno Para nutrir de esperanza De progreso Y de paz A nuestro pueblo Dios le pague Sociedad de mejoras públicas Que se está especializando En dar sorpresas Realmente muy gratas Pero Muy inesperadas Señoras y señores Trabajar por el bienestar De la familia No se limita Simplemente A prestarle servicios En salud Cultura Recreación Y ofrecerle Posibilidades asequibles Para adquirir Vienda propia O brindarle El subsidio monetario Más alto del departamento Trabajar por el mejor estar De los grupos familiares Es además Brindar educación Y contribuir A la creación De condiciones De capacitación laboral Para mejorar Un nivel de vida En Convenalco Nos preocupamos Por ofrecer En forma individual O conjunta Con otras instituciones Como es este caso Programas que contribuyan A la formación Y desarrollo integral De las personas Por eso Y aprovechando Nuestro quinto Universario de labores En este municipio Nos unimos A las administraciones Departamental Y municipal Y nos comprometimos A administrar este centro De producción Y de formación Para el trabajo Que gracias A los excelentes resultados Obtenidos En estos nueve meses De funcionamiento Ha sido aprobado Por la Secretaría De Educación Municipal Como Instituto Familiar de todos Estudiantes del centro Trabajo que realizamos Gracias a la asesoría Del SENA Entidad que nos acompaña En la parte técnica Para el próximo año Tendremos Dos grupos De metalmecánica Soldadura y lámina Y un nuevo grupo De formación En el manejo De torno Pretendemos Convertir el centro Con la ayuda De la administración Municipal Entrante En una empresa De economía solidaria Que garantice La permanencia En el tiempo Y el posicionamiento De los técnicos Dentro de la zona De igual manera Nos proyectamos A la creación De una serviteca Donde confluyan Los vehículos De los municipios Aledaños Ustedes Todos los que hoy Se gradúan Tienen la misión De ser excelentes En su trabajo Mostrarle al medio Los beneficios Del centro Y de esta manera Engrandecer Y posicionar Su oficio Y ayudarnos A cumplir Nuestras metas En nombre De CONFENALCO De todo su equipo Mil y mil Felicitaciones Mil y mil deseos Por sus éxitos Personales Estamos seguros Que todos ustedes Están preparados Para desempeñarse En el medio No solo como Excelentes trabajadores Sino como Personas íntegras Personas cabales No quiero terminar Sin hacer una Exaltación Que creo Que recoge El sentimiento De todos Los aquí presentes Y de la Mayoría De la grandísima Mayoría Del municipio De Andes Y es Reconocer En la persona De don Jaime Arbeláez Un excelente Mandatario En él hemos Encontrado Un socio Invaluable Y hemos podido Admirarle Su tesón Su dedicación Su vocación Social Esa Honestidad Diamantina Que traslucen Todos sus actos Para nosotros Ha sido Un faro Nosotros Realmente No hemos sentido Complacidos De trabajar Hombro a hombro Con una administración Como la que Está terminando Don Jaime En igual forma Y obviamente Con mayores Proyecciones Quiero también Exaltar En nombre De la institución Que representa La obra De ese excelente Gobernador Que tiene Antioquia Y que ojalá Tenga el país Como presidente Muy pronto Que es el doctor Álvaro Uribe Cuando don Jaime Relacionaba aquí La cantidad De obras Que pensaba Él que podía Inaugurar El gobernador En este municipio Yo También Concluyo Como don Jaime Que esta Era la más Significativa Y no solo Por ser la primera Promoción Sino que Detrás De esa decisión Estratégica Y de pronto Impolítica En un momento De terminar Unos talleres Para convertirlos En Universidades Del trabajo Se necesitó Valentía Se necesitó Visión Se necesitó Arrojo Conocimiento Y futurismo Por eso Y por todo más Como dice la canción Doctor Álvaro Uribe Usted es digno El reconocimiento El agradecimiento De toda esta comunidad Antioqueña En nombre de todos ellos Muchas felicitaciones Felicitarlos a ustedes De corazón Que bueno Que han llegado Hoy a esta meta Que es apenas Un escaloncito Para tener que Trabajar más Y hacer mayores Sacrificios La vida Los habilita A ustedes hoy Y los pone Y los pone en condiciones De que la sociedad Les exija De que la sociedad Invoque y demande Su sacrificio diario Para ayudarla A la justicia social Al desarrollo económico A la convivencia Que bueno Que han terminado Este Buen esfuerzo Y que se aprestan Ahora a entrar En otra etapa De la carrera De la vida Para rendir Los frutos De su conocimiento A ustedes A sus familias Muchas muchas Felicitaciones Y quiero felicitar Inmensamente A los promotores De esta tarea El gobierno Que termina En Antioquia Deja 62 talleres De formación Para el trabajo Entre ellos Hay cuatro Fábricas Productoras De joyería De exportación Urabá Con varios talleres En confecciones Y 300 mujeres Preparándose Ya ha traído El capital internacional Que quiere instalar allí Una gran industria De maquilas Hace un mes Tuve la oportunidad De ver en la República Dominicana Un país Con menos potencial Que el departamento De Antioquia 180 mil empleos Directos Generados por la industria De maquilas Allí pensaba Con admiración Por la República Dominicana Y con afán Por el progreso De Antioquia Y por qué no En Antioquia Pero Lo que quiero señalar aquí Es que el primer alcalde Que entendió este programa El primer aliado Con quien contamos Fue el alcalde De Andes Jaime Arbelá De Restrepo A él Mil y mil gracias Alcalde Las difíciles circunstancias De la agenda Casi me impiden Llegar hoy a Andes Le quiero decir Que tuve una energía Interior Que me hizo venir Para expresarle También a usted Mi testimonio De gratitud En presencia De sus coterráneos Para decirle Muchas gracias Por su tarea Cívica Honrada Y eficaz La vida Me ha dado El privilegio De trabajar Por esta tierra De mis mayores Durante mi paso Por la gobernación Al lado De un hombre Bueno De un patriota Honrado Como es usted Que Dios Lo preserve Para que le siga Sirviendo A la comunidad Y quiero agradecerle Una vez más A Confenalco Todo lo que ha hecho Por Antioquia No alcanzamos De numerar Las obras De Confenalco Hace una semana En Caramanta Confenalco Asumió La responsabilidad De construir El parque Ecológico De recreación Comunitaria Y social Más importante Que vayamos A tener En el país En 340 hectáreas Que recibió A título De convenio Del departamento De Antioquia En La Pintada Hace unos minutos Inauguramos Un hotel Bellísimo En Jardín Para inducir En ese municipio La actividad turística Que lo convierta En un gran emporio De justicia social Y de riqueza Pues bien Confenalco Fue El aliado Estratégico De la gobernación De Antioquia En el municipio De Jardín Para sacar Esa hogarán obra Adelante A propósito Los graduandos Deberían ir allá A tomarse Una coca colita Y a celebrar Este grado Te los invito Doctor Ricardo Están invitados Firman un balesito De Aconfenalco Doctor Ricardo Y doctor Juan Guillermo No saben Cuánto Les agradecemos Que ustedes Hubieran asumido La responsabilidad De este centro De producción Y formación Para el trabajo Fue una preocupación Constante De mis compañeros De gobierno Y yo Que se tenía Que encontrar Entidades serias Como ustedes Para asumir La responsabilidad De dirigir Estos centros De administrarlos Porque que tal Que muchas veces Por ese virus De falta de continuidad De los programas buenos En las administraciones Esto se abandonara La presencia De ustedes aquí Es garantía De que esto va a continuar A Confenalco Mil y mil gracias Nuestros agradecimientos A Nolasco Aquí estaba El día que inauguramos Este taller Este taller Era Un centro De estilfarro De recursos Del Estado Y hoy Se ha convertido En un centro De creación Del valor De la juventud Para bien De la comunidad Antes Era antipático A la comunidad Porque se parecía A la ineficiencia Tenía olor A corrupción A politiquería Hoy es simpático Porque es un sitio Formador De juventudes En valores En trabajo honrado El día que iniciamos Esta obra Aquí estaba Nolasco Y quiero agradecer Inmensamente A mis compañeros De gobierno Al doctor Luis Horacio Botero El gerente De proyectos especiales Que tuvo el encargo De trabajar Como misión De su secretaría Este programa A la doctora Marta Lucía Villegas La secretaria De educación Del departamento Y a sus funcionarios Entre ellos A Esperanza Arboleda Que tanto Ha ayudado En esta batalla Quiero agradecer Al secretario De educación De Andes A todos los funcionarios Que acompañaron A Jaime Arbeláez En este buen tramo En este buen tramo De gobierno Ha adelantado Ha adelantado Su tarea de gobierno Fue un duro tramo Trecho En el departamento Tuvimos que eliminar Muchas entidades Por inútiles Por inútiles Unas Corruptas Otras Eliminamos Los Centros De obras públicas ¿Cómo se llamaba eso? Los campamentos De obras públicas Porque Eran focos Para nada bueno Eliminamos Eliminamos Talleres departamentales Por corruptos Eliminamos Turantioquia Por inútil Eliminamos El consultorio Departamental Porque era un Derrochador Ineficiente Eliminamos Provica Por innecesaria A mi me entregaron El departamento Con 14 mil funcionarios Lo devuelvo Con 5 mil 400 No necesita Más de 2 mil Me lo entregaron Con más de 600 Personas vinculadas Por contrato Lo devuelvo Con 79 Y eso Es impopular Ante algunos sectores De la dirigencia Política Me atacan Y hacen campaña Contra mi por eso Pero es útil Para la comunidad Ustedes que prefieren Que el Estado Se gaste la platica En politiquería O que se gaste la platica Montando estos talleres Sacando adelante Los servicios públicos Haciendo inversiones En educación Responder a esto Último Ha sido nuestra Nuestro compromiso Nuestra obligación Por eso hemos dicho Que hay que reformar La manera de hacer política Y la manera de administrar El Estado Dejo en la mente De ustedes esto Queridos graduandos Para que la sociedad Sea reivindicada Hay que cambiar La política Y el Estado Y el Estado Tiene que reducir Los gastos de gobierno Derrotar la corrupción La ineficiencia Implantar la austeridad Construir ahorro Y orientar ese ahorro Fundamentalmente A la inversión social En áreas prioritarias Como la educación Y la formación Para el trabajo En alguna forma Su grado Se debe hoy A esa concepción De Estado Que ojalá Se pueda profundizar Para que derrotada La política Se acelere El ritmo Del progreso De nuestro pueblo A todos Muchas felicitaciones